Con el recuerdo de Robert Engel, que fue portero del Tenerife y del FC Barcelona. Lo saben perfectamente, moría hace hoy 7 días. Arranca este encuentro en la isla entre el Tenerife 14º y el Sevilla 3º candidato al título nacional liguero. Vamos a ver, porque cuando termine este partido, el Sevilla puede estar muy cerquita de los grandes. ¡Vaya combinación sensacional! ¡Garuta frente al portero! ¡Chuta abajo! Estirada perfecta de Aragoneses. Se lamento de qué manera Canuté, que ha tenido la opción de abrir el marcador. De momento todavía empate a cero. Primera galopada al ataque del Tenerife, centro del terreno de juego. Miguel Alonso abriendo pelota en banda derecha para Juanlu. Probando portería, no encontró la meta que dirige el cancerbero Javi Navas. Normalmente el remate de Juanlu. El 17 del Club Deportivo Tenerife. Con el pecho la deja Renato para que sea Zocora quien se la quite del medio. Apoyándose en Freddy Canuté, que había bajado para apoyar la salida del balón del Sevilla. Hoy Canuté y Luis Fabián arriba. Hoy se queda esperando a la segunda mitad Álvaro Negredo. Esperando en el banquillo. Vaya delantera. Vaya tres fenómenos tiene el Sevilla. La punta de ataque. Cuidado que se complica. Pablo Sicilia. Cuidado que viene la pelota de Jesúsito Navas. Es una bala. Tiene otra bala en la banda izquierda. Navas con la pelota. Tiene el uno contra uno. Mete el centro pasado. Gol, 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 gol. Desperotti. Viene de debutar con Argentina. Le da el balón el que tuvo enfrente. Debutando con Argentina frente a España. Jesús Navas también debutante. Vaya dos bandas tiene el Sevilla. Cómo ha tocado. Qué rapidez en la salida. Son dos balas. El 0-1 en el marcador. Ahora el intendente de la Enifia. Arriba el balón. Pablo Sicilia volando. Buscando la portería de Varas. No la encontró. Con 0-1 termina la primera mitad. Ya estamos en la segunda parte. Arriba buscando a Freddy Canuté. Recupera perfectamente el Tenerife. Aunque la pierde con rapidez saliendo desde atrás. Zocora tiene potencia. Tiene calidad el Sevilla. Sobre todo en esa banda cuando engancha ese hombre. Qué bueno Jesús Navas. Vaya pase. Canuté con la pelota. Levanta la cabeza. Busca atrás. ¿A quién? Aparece Renato. Chuta. Golazo, 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 golazo. Golazo de Renato para el Sevilla. El 0-2. Vaya jugada. Cómo inició Navas con ese pase a Canuté. Buscando el punto de penalti con Luis Fabiano. No la pudo enganchar el brasileño. Pero apareció el otro brasileño. Renato que es zurdo cerrado con la pierna derecha. Golazo, golazo, golazo de Renato. Absolutamente imparable. Es imposible parar. Ese cañonazo que pegó en el palo. Ahora la tiene el argentino Perotti. Baila sobre la pelota. Frente a Luna. Bueno, el taconazo. La incorporación al ataque de Romaric. Que mete el centro muy pasado. Navas. Fuega de dibujos animados hoy en Sevilla. Cómo toca el centro pasado segundo palo. Y Jesús Navas de media tijera. Ha buscado portería. Si entra eso. Se cae el heliadoro Rodríguez López. Lo va a intentar el Tenerife hasta el final. Con la pelota. Bueno, la media vuelta. Balón atrás. El intento del centro de Ángel. Arriba. Gol, 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 gol de Nino, 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 Nino. Gol del Pichucho. Y la pasada temporada de la segunda división estaba en sequía. Llevaba un mes y siete días. 69 días en total sin marcar. Ahora sí, con pierna derecha. Aquí hay emoción hasta el final. Ahora el Sevilla le quiere certificar su victoria. La tiene Negredo que acaba de entrar. Arriba segundo palo buscando a Esquilacci. No lo encuentra de cabeza, suavecito y manso. Las manos de Aragonases. A ver si el Sevilla se la quita del medio. Se la quitó. El Sevilla suma tres puntitos más. Suma hasta los 26 puntos. El Sevilla vuelve a demostrar que es candidato a todo. El Tenerife sigue estancado en los 11 puntos. En la zona baja, décimo cuarto al término de este partido.